Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare. Tengo un montón de cosas que comentaros acerca de cositas nuevas que han metido hoy en Advanced Warfare y también acerca de un directo que posiblemente haga esta noche. Bueno, posiblemente no, quiero hacerlo seguro. Pero bueno, es que tengo tantas cosas que deciros que no sé por dónde empezar. Vamos al lío. En primer lugar, han metido cuatro nuevos camuflajes que ya intuíamos que iban a meter porque lo comentamos en un vídeo hace algo de tiempo. Se pueden adquirir en la tienda por dos euros cada uno y son el de Ashes, el Disco, Rayos X y Premio Gordo. La verdad chicos, son bastante originales y a mí personalmente me han gustado bastante y por eso en estos próximos días tendréis lives y series con ellos equipados. Pasamos al siguiente punto. Ha llegado la segunda tanda de armas de realeza a Pants Warfare. Aquí veis todas las que han introducido a la rotación de suministros, creo que normales y avanzados los dos. Y si recordáis, las armas de realeza de la primera tanda resulta que contaban con una característica especial y es que tenían un cargador extra. Bien, pues a estas resulta que tienen la habilidad de que recargan más rápido. Yo nada más pensar eso se me viene a la cabeza la nueva ARX-160 que espero que tenga las estadísticas de la Hulkpuncher. ¿Cómo tiene que recargar eso de rápido? Porque ya de por sí la ARX-160 es un arma que recarga rapidísimo. Pues esta de realeza si tiene la habilidad de recargar más rápido tiene que ser algo muy flipante. Y por último chicos, hablamos del bonus de XP que ahora te dan por llevar un traje completo en a Pants Warfare. ¿Qué cojones me estás contando, Grefg? Tranquilo, te lo explico muy rápidamente. Resulta que ahora si te vas a donde tienes toda tu ropita para vestir a tu personaje, a la derecha te sale si ese artículo pertenece a un traje completo. Salen los que tienes, los que te faltan para completarlo, y si le das a la X se te ponen todos los que pertenecen al mismo traje. Y un detalle muy chulo es que si llevas el traje completo en el menú, aparecen como unos rayos alrededor de tu personaje ahí fluyendo. Que, hostia, me gusta bastante ese detallito. Esto chicos, se hace que si juegas una partida con un traje completo, te dan una bonificación del 5% de PX al finalizar. No es mucho, no es algo que digan, madre mía, me voy a forrar a PX. Pero joder, a mí me ha gustado bastante la idea, y eso de que salgan rayitos ahí en el menú con el traje a conjunto, me ha gustado bastante. Bien chicos, por último, lo que os tengo que comentar esta noche, voy a hacer directo. Sí, así tal cual, abriendo suministros avanzados, consiguiendo las nuevas armas de realidad. Porque joder, me interesa bastante eso de que van a recargar más rápido. Además también hay trajes nuevos, el tema de los artículos de legendarios, que no tengo ninguno y me llaman bastante la atención. Y tengo pensado abrir 50 suministros avanzados, ya que en esta ocasión no he hecho nada de poner el tuit y darle retuit. Pero bueno, os voy a dar ahí un poquillo de elección, y si este vídeo es muy apoyado en las dos horitas que va a estar antes de que empiece el directo, abriré 100 suministros avanzados, con un par de huevos, claro que sí. Así que nada chicos, ya es cuestión vuestra. Os espero a todos en el directo de esta noche, la verdad, yo creo que va a estar bastante chulo, porque algún arma de realeza de la segunda tanda me tendrá que dar. Y tengo bastante curiosidad por la RX, tío, es que me va a dar la curiosidad, de verdad. Pero bueno, como os digo, espero que os haya encantado, y nos vemos ahora después con el directo. Podéis seguirlo por Twitter para saber cuándo voy a empezar y todo eso. ¡Hasta ahora chicos! ¡Adiós!